Familia bravísimo, hoy resaltaremos a nuestra querida Karol G, pues desde los últimos años se ha convertido en una de las artistas con mayor reconocimiento en la industria del reggaetón, considerada además una de las más exitosas de la actualidad y quien vive por estos días el mejor momento de su vida. Yo creo que Karol G en un éxito hoy por hoy muy importante y desde los últimos años porque es tal vez una de las mujeres que mejor ha leído la industria de la música latina y además a nivel global y adicional a eso pues que es un personaje demasiado auténtico y entendí un poco también que la identidad colombiana le daba mucho valor a ella no solo como artista sino como personaje. Por estos días la bichota se encuentra realizando su gira por Estados Unidos llamada Mañana Será Bonito Tour y en sus presentaciones por varios estados del país ha disfrutado de lleno total pisándole los talones a grandes de la industria como Taylor Swift y Beyoncé. Y es que ha sido muy inteligente desde su gira pasada cuando hizo el tour el año pasado un tour que además estuvo en Colombia que estuvo en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín que estuvo en el Movistar Arena de Bogotá pues nos dio a entender por qué era el artista más importante y la gira más inteligente que se ha hecho. Invitar a RBD y además ayudarle luego para su lanzamiento de su gira teniendo a Nahí cantando canciones de Rebelde en su concierto en Estados Unidos, tener invitados en Medellín tan importantes como los tuvo. La hacen una mujer además muy inteligente al momento de diseñar sus shows y se han vuelto una experiencia completa. Pero no solo la carrera musical de Karol G brilla, pues en su vida sentimental también vive uno de los mejores momentos al lado del cantante Faith. En el álbum pasado veíamos un par de canciones compuestas por Faith, los vemos juntos en su gira en Estados Unidos y refleja un poco lo bien que le sientan a Karol G los buenos momentos de las relaciones. No es la primera vez que pasa, yo sé que no es la opinión más popular, pero cuando estuvo en el mejor momento de su relación con Anuel lo mismo pasó que se disparó su carrera no solo en Colombia, en Latinoamérica, sino en Puerto Rico. Ahora vamos a ver cómo sigue esta relación, ella habla mucho de la familiaridad, ya es tía y seguramente querrá ser mamá. No creo que sea el momento para un anuncio de estos, para que sea su decisión, aunque es netamente personal, pero yo la veo además muy enfocada en su carrera, en su gira, en su música y en muchas de las cosas que vienen. Está en la mitad de un tour, así que yo creo que por ahora el que especula acerca de un embarazo de Karol G está por fuera de... Yo creo que la muestra de lo que ha pasado en este año, en donde ha tenido dos álbumes muy exitosos, es la muestra de lo que va a seguir pasando en los próximos años. Una Karol G que lanza uno o dos álbumes, los sustenta en una gira que se va mundial, grandes anuncios de conciertos, grandes momentos. Y yo creo que se va a tener que tomar por ahí unos tres, cuatro añitos, una pequeña pausa, porque está en un rush muy importante como de energía y de lanzamientos, pero para mí no hay duda que estamos frente a la que va a ser en unos años la mujer más importante de la música en Colombia, por encima de cualquier otra que haya salido de nuestro país. Por su talento, por su carisma, por ser una de las más importantes cantantes colombianas con proyección internacional y por ser una mujer inspiradora, el Bravísimo es para nuestra bichota, la gran Karol G. Espero les haya gustado esta nota, por ahora sigan disfrutando de esta mañana de Bravísimo. Gracias.